Hola y bienvenidos al Financial Markets Weekly Report, soy Sergio Quilembe de Trading Wall Street TV. En esta lección vídeo vamos a analizar la semana de trading en los principales mercados financieros mundiales y ver las probabilidades y perspectivas para las próximas semanas en índices, bonos, materias primas y divisas. Y también miraremos el calendario económico del 29 de agosto al 2 de septiembre del 2016. Y al final del programa pues voy a detallar algunas ideas de trading que tengo y dar un poco más de informaciones acerca de mí y de mis servicios. Pues ya vamos, empezamos directamente, ya vamos rumbo hacia Estados Unidos y estamos ahora mismo con el Dow Jones Industrial Average. Ya como veis ha sido una semana bajista, ya como estábamos pues mirando la semana pasada, lo que, bueno, las perspectivas y las probabilidades que habíamos visto pues ya empiezan a cumplirse, ya veíamos que estuvimos en altos históricos y ya veis que ahora mismo pues hubo dos últimas semanas de indecisión, largo periodo aquí como veis de movimiento lateral sin ninguna dirección y ya vemos que después de lo que ha sido datos macro y realmente el speech de la señora Jared Yellen, pues veis que el mercado realmente pues se derrumbó. Vemos el volumen vendedor que se acerca a la media dos semanas consecutivas con un volumen ya casi cerca de la media y vemos que el precio pues la negociación pues rompió por debajo de la media móvil de cuatro semanas y la media móvil de ocho semanas y ahora pues si como ya lo había dibujado la semana pasada pues realmente se esperaba este movimiento ¿no? volver a los 18 mil puntos y desde ahí pues ver si hay un cierre con una vela oso por debajo de esta línea de tendencia ¿no? al cista pues ya volveremos mucho más bajo pero de momento la perspectiva es esto ¿no? veis que tenemos aquí mucha volatilidad en gran gap, este gap que es lo que nos indica pues nos indica que habrá mucha volatilidad ¿no? podemos tener una, realmente hay 400 puntos que están en juego entonces el mercado puede seguir cayendo. pues eso ya es lo que hay para el Dow Jones ahora vamos a mirar el Diamonds de IA que es el ETF y aquí vemos exactamente pues la misma configuración ¿no? aquí voy a extender un pelín más esta línea de tendencia y pues vemos que aquí el mercado también pues aquí vemos que la indecisión era mucho más marcada ¿no? y vemos como estaba marcada y también aquí podemos digamos añadir esto así esta línea de tendencia así y ver pues realmente pues lo que estaba pasando ¿no? podemos añadir esto pues no es tan perfecta pero bueno entendéis vais a entender realmente pues lo que estaba pasando y lo que se estaba digamos preparando ¿no? en los mercados y esto también lo añadimos así y ya veis este movimiento lateral aquí boom no hemos conseguido ir mucho más mucho más allá y aquí pues hemos igual que en el Dow Jones hemos roto ¿no? la de la media móvil de cuatro semanas y la de ocho semanas y ahora vemos que aquí habrá mucha volatilidad ¿no? y teníamos aquí este pequeño gap que coincide con este alto que fue rechazado entonces aquí pues de 184 hacia los 180 tenemos cuatro puntos en juego entonces eso es y vemos que si vamos rumbo hacia la media móvil de 21 semanas pues que es lo que tenemos realmente pues en esta misma región y zona tenemos lo que es la media móvil tenemos perdón lo que es esta directriz de tendencia ¿no? y también podemos poner este nivel y si cae hasta aquí pues vamos a coincidir ¿no? con esta directriz de tendencia alcista entonces ahora mismo pues esperamos ver una continuidad en este movimiento bajista ¿no? y también vemos aquí que el volumen ya se acerca a la media seguimos ahora vamos a mirar el Nasdaq Composites aquí el Composites pues el Composites ya como veis había esta zona aquí y también estamos en indecisión todavía no estamos solamente hay un cierre esta semana fue bajista el cierre que vemos aquí hemos cerrado ¿no? por debajo de la media móvil de cuatro semanas mucha indecisión larga mecha pues ahora pues estamos esperando pues este tipo de movimiento de aquí hasta aquí y si realmente pues esto sigue iría de aquí pues hasta aquí entonces estas son las probabilidades ¿no? que estamos esperando para las próximas semanas esta y esta realmente pues una primera fase así bajista y la segunda fase y vemos también el volumen dos semanas consecutivas cerca de la media entonces realmente muy 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 grandes probabilidades ¿no? de ver el mercado o de caer y vemos también que ahí aquí hay un gap y este gap pues coincide con estas dos antiguas resistencias y realmente pues es lo que estamos esperando y si llega vemos que aquí pues hay cierta volatilidad pero entre la media móvil de ocho y la de veintiuna semana sí entonces aquí puede haber caídas muy importantes ¿no? y ya vamos rumbo en dirección hacia los dos mil perdón hacia los cinco mil ciento cuarenta puntos entonces cuidadín esta semana seguimos vamos a ver las no ahora el Nasdaq 100 aquí exactamente la misma cosa cierre por debajo de la media móvil de cuatro semanas en dirección hacia la media móvil de ocho semanas semanas y pues ya como habíamos ya subrayado y analizado la semana pasada y las semanas anteriores pues el movimiento es este ¿no? la vuelta realmente la meta es la media móvil de veintiuna semanas ¿no? lo que puede ser digamos una corrección y una vuelta a niveles mucho más sanos y desde ahí rebotar e irnos pero vemos que ya estamos por debajo de la media móvil de cuatro semanas en dirección en dirección hacia la media móvil de cuatro semanas de ocho semanas perdón y si estamos por debajo de esto vemos este gran gap entonces aquí habrá una aceleración que puede ser brutal y una volatilidad tremenda y vemos también que la media móvil de veintiuna semanas y de cincuenta y dos semanas pues ya van digamos en una misma dirección apuntan a los cuatro mil quinientos puntos ¿no? están convergiendo estas dos hacia este punto y vemos también que el volumen vendedor pues se acerca a la media ¿no? dos semanas consecutivas entonces ya están entrando pues mucho más muchas órdenes bajistas y ahora vamos a mirar el QQQ que es el ETF del Nasdaq pues aquí exactamente la misma cosa había esta especie de triángulo ya lo hemos roto hemos roto ese triángulo pues hacia la hacia la baja a nivel los vendedores pues tomaron el control y lo que se está esperando como vemos aquí estamos por debajo de la media móvil de cuatro semanas vamos hacia la media móvil de ocho semanas entonces por debajo de ciento dieciséis iremos a ciento ciento quince digamos un punto y si rompemos también por debajo de la media móvil de ocho semanas pues ya directamente hacia los ciento once digamos ciento diez entre ciento diez y ciento once y hay un pequeño gap aquí también muy pequeño pero bueno es esto y esto coincide con esta antigua resistencia aquí y los saltos de esta y realmente también coincide aquí con la media móvil de veintiuna semanas en el nivel de los ciento diez dólares pues seguimos ahora mismo vamos a mirar el el SP500 pero primero a mí como ya sabéis que me gusta mirarlo directamente donde aquí en el mapa de los sectores y vemos que vemos que está un rojo pleno pleno rojo industriales utilities rojo sanidad rojo basic materials entonces todo que tiene que ver con materias primas no las empresas digamos de petróleo petroquímicas y gas todo esto en rojo los servicios en rojo bienes de consumo en rojo tecnología empresas como google aquí vemos AT&T y Verizon rojo para ellos y IBM y el resto pues verde para Facebook para Microsoft y Intel Cisco y compañías así y en lo que son las finanzas pues mitad 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 verde y mitad rojo vemos compañías como Wells Fargo en rojo y Berkshire Hathaway del señor Warren Buffett aquí en rojo ¿no? y pues las otras otros bancos de inversión pues digamos bien en servicio de créditos bien los grupos de bancos de inversión pues también bien excepto Goldman Sachs una pequeña caída ¿no? esta semana y el resto pues es normal ¿no? pues ya hemos visto lo que ocurrió aquí volvemos ahora mismo al gráfico y el gráfico pues ¿qué es lo que nos indica? pues una semana bajista vemos que un cierre sí un pelín por debajo de la media móvil de 8 semanas ya hemos perforado hacia la baja la media móvil de 4 semanas la de 8 y ahora pues veis aquí esta gran volatilidad puede haber una gran caída entonces vamos a poder anular y neutralizar estas dos de las alcistas pasadas ¿no? y ahora pues caer y volver a los 2110 puntos ¿no? antigua resistencia aquí aquí y aquí entonces ahora mismo es un soporte y va a coincidir con esta línea de tendencia que veis aquí y aquí realmente pues puede pasar algo y es la zona la región de la media móvil de 21 semanas en los 2110 puntos ahora vamos a mirar el SPY que es el ETF y misma cosa mismo guión amplio un poco el gráfico y ya como veis pues semana bajista hemos rechazado precios muchos precios más altos ¿no? 7 por debajo de la media móvil de 4 semanas estamos hemos perforado la media móvil de 8 semanas se rechazó los precios por debajo de esta media móvil y hemos vuelto a cerrar un pelín por encima entonces la semana que viene pues se espera una continuidad ya vemos que el volumen vendedor se incrementó y ya está casi a la media entonces pues ya se espera mucho más flujo vendedor y dirección hacia la antigua resistencia que ahora hace un soporte aquí en la región de la media móvil de 21 semanas en los 210 dólares eso es lo que se está esperando para la semana que viene pues ya seguimos y ahora vamos a mirar ya hemos hecho el ETF vamos a mirar el VIX el Volatility Index y ya como estaba hablando ya la semana pasada que había que esperar un incremento digamos un VIX mucho más alcista y es lo que hemos visto hemos visto el VIX pues superar la media de 4 de 8 tocar la media de 21 semanas y volver realmente un pelín mucho más por debajo entonces mucha volatilidad y se espera aún más volatilidad porque podemos abrir aquí en los 13.85 y rumbo hacia los ya primero ya los 14.50 y luego hacia los 18 entonces ahora mismo sí que se está esperando mucha 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 volatilidad y si el VIX sigue subiendo quiere decir que hay una cantidad de opciones puts que son opciones en posiciones cortas digamos para vender y pues vemos que estas órdenes se están incrementando entonces los inversores pues están vendiendo lo que son los activos que tienen en la bolsa americana en las compañías y ya vemos aquí que hubo un gap desde este punto se ha cerrado aquí la semana anterior y vemos donde abrió entonces este gap realmente es muy importante vemos que puede subir continuar su subida y también este gap hay que tenerlo en cuenta porque un gap como hemos visto que está aquí cuando hay un gap pues se tiene que volver a rellenar entonces cuidado ahora mismo porque puede seguir no podemos seguir así si el VIX sigue subiendo pues la bolsa americana seguirá cayendo entonces tener eso en cuenta la meta aquí la media móvil de 52 semanas la de 21 semanas pues ya estamos sobre ella entonces ya si se supera hacia la alza pues ya vamos a seguir bajando esto ya lo tenemos bien en cuenta y ahora mismo vamos a mirar el Russell Russell 2000 aquí los small caps americanos y aquí pues vemos esta vela semanal si está pero es esta vela de indecisión ya tenemos aquí pues lo que se llama una estrella fugaz en los no estamos en los saltos históricos pero en un nivel digamos hemos rechazado los 1250 y ya vinimos desde hace dos semanas anteriores de indecisión y esta que nos puede dar una señal de ir de reversa de que el mercado pues vaya cayendo y vaya yendo hacia la baja y ya lo estamos viendo aquí y el mismo guión que en las otras si seguimos aquí lateral y que después ya se está estamos cotizando por debajo de la media móvil de cuatro semanas que se puede perforar la media móvil de ocho semanas hacia la baja pues directamente rumbo hacia la media móvil de veintiuna semanas que va a coincidir con el soporte de esta directriz de tendencia y también coincidir con la media móvil de veintiuna semanas y vemos aquí que hubo un gap que hay que rellenar antigua resistencia y ahora aquí soporte en los mil ciento setenta más o menos ok ahora vamos a mirar un ETF de RSL2000 el IWM y mismo guión ¿no? vemos ya que esta semana es una semana de indecisión y si cae el precio primero media móvil de aquí de ocho semanas ya primero romper por debajo de la media móvil de cuatro semanas luego perforar la media móvil de ocho semanas y directamente dirección hacia la la región aquí de soporte de esta directriz alcista y zona de la media móvil de 21 semanas que corresponde a esta antigua resistencia ahora soporte en los 115 dólares ok ahora mismo vamos a mirar los treasury notes y treasury bonds el primero el primero es el T notes vamos a poner 10 así no el T aquí US 10 años nota del tesoro y pues aquí pues vemos que ha sido una semana alcista vemos que la cosecha del porcentaje ha subido y ya había dicho aquí que como veis que hubo este triángulo ascendente una semana bajista luego una semana aquí alcista para anularlo y vemos que ha seguido lo intentó bajar boom aquí rebotó justamente en la directriz de tendencia alcista en lo que es el soporte del triángulo ascendente y rompió por encima de la resistencia y ya nos estamos acercando a esta gran directriz de tendencia bajista entonces si superamos los 1,6% iremos directamente a los 1,7% ya vemos que cuando baja lo que son las bolsas los índices americanos pues todo el mundo va a digamos que se está empezando a a poner mucho más dinero en lo que son los productos o los activos de renta fija entonces vemos aquí que este porcentaje subió pero observamos también que hubo un gap entonces cuidadín con este gap ahora vamos a mirarlo directamente en lo que es el TY que es el ETF del Treasury Nodes vamos a mirarlo y aquí es lo que se ve vemos aquí que este Treasury Nodes pues el ETF ha sido bajista y vemos aquí que ha sido bajista aquí dos semanas bajistas consecutivas de 132 quedaron realmente el soporte aquí boom lo hemos perforado hacia la baja ya vemos que ya hubo un cruce que estuvimos comentando la semana pasada cruce entre la media de 4 y la media de 8 semanas y ahora ya hemos roto lo que es la media móvil de 21 semanas y ya vemos aquí las antiguas resistencias ahora soporte entonces si rompemos por debajo de los 130 131 perdón pues ya iremos rumbo hacia los 130 129 50 que es la próxima meta y zona de la media móvil de 52 semanas como veis ni me hace falta trazar una línea de soporte porque esto lo hace perfectamente aquí lo vemos ¿no? vemos aquí esto perfectamente aquí como soporte ¿no? entonces ya se está esperando esto ya estuve ya hablando y preparando la semana pasada y vemos que perfectamente ¿no? ha roto esta línea de tendencia aquí y ya se está acercando a lo que es su movimiento bajista ¿no? y si ponemos el gráfico un pelín más grande vemos que hubo este canal alcista y ahora lo hemos roto entonces la caída se puede acelerar entonces hay que tener esto en cuenta ahora vamos a mirar el bono a 30 años vamos a mirar el yield pues aquí seguimos un poco en Inside Week Candle vemos aquí una subida un intento de subida aquí el triángulo no ha sido superado ni a la alza y ni hemos caído por debajo estamos justo en el punto de convergencia ¿no? y ya lo que estamos viendo es que las dos medias móviles ya se han cruzado y empieza a haber divergencias y ya vemos que estamos por encima ¿no? ligeramente por encima un pelín por encima de la media móvil de cuatro semanas y ya por encima de la media móvil de ocho semanas entonces ¿qué puede ser? puede ser que puede ocurrir que la semana próxima habrá un incremento ¿no? en lo que es en lo que es el porcentaje de cosecha ¿no? que estamos en los 2, casi 2,30 2,3 entonces ya podemos subir hacia los 2,35 ¿no? o 2,4 porque hubo un gap aquí entonces ya podemos decir que estamos en un canal alcista y ya podemos rebotar aquí en este soporte y yéndonos hacia los 2,40 ¿no? por ciento entonces esto ¿qué quiere decir? quiere decir que realmente en lo que es lo que es pues el ETF ha ido a la baja y es exactamente lo que estamos viendo aquí semana bajista ya vemos aquí el cruce entre la media móvil de cuatro semanas y de ocho semanas la convergencia aquí y ahora la divergencia empieza a entrar lo que es volatilidad un intento de volver hacia arriba pues no se rechazó y ya vamos creo que ya se va a acelerar ¿no? lo que es esta caída vimos aquí que hubo un gap el gap ha sido rellenado entonces ahora mismo esperamos que siga bajando un pelín más y chocar aquí con la media móvil de 21 semanas en los 169 y si se puede ir mucho más bajo y llegar a estos niveles de antiguas resistencias aquí en los 166 entonces y desde ahí pues como vemos aquí un posible rebote si no rebota y sigue bajando pues aquí en el soporte de la línea de tendencia ¿no? que coincidiría con la media móvil de 52 semanas pues ya se acabó para Estados Unidos una cosa más es el DXY que es el índice el índice del dólar americano y vemos un poco esta semana que tuvo pues veis aquí que había este canal alcista lo hemos roto pero este esta semana anuló esta vela bajista ¿no? estamos en un inside candle y pues probablemente lo que vamos a ver pues ya estamos por debajo pues ahora se espera ¿no? si realmente se anula esta vela pues queremos ver una continuidad es decir que tendremos este posible movimiento si volvemos estamos ya hay un cierre por encima de la media móvil de cuatro semanas pues lo que estamos esperando nosotros pues es esto ¿no? si esto ocurre pues bien si no vamos a seguir de una forma lateral y podemos caer otra vez aquí en en la en este soporte ¿no? de los 93 85 pero de momento pues no tenemos ninguna dirección porque una semana baja la otra la anula pues precaución para todos aquellos que están tradeando el forex y con todos los cruces que tenga el dólar americano pues ya se acabó para Estados Unidos ya vamos a Inglaterra empezamos con el FTSE 100 ya vemos semanas de indecisión dos semanas bajistas consecutivas esta semana bajó vemos el volumen que se está incrementando cerca de la de la media estamos ya por debajo de la media móvil de cuatro semanas hemos tocado la media móvil de ocho semanas se rechazó pero podemos ver un incremento ¿no? si sigue así el volumen vendedor y realmente puedes intentar romper por debajo de esta media en torno a los 6.765 y desde ahí pues iremos a buscar aquí esta antigua resistencia ¿no? de los 6.450 primero los 6.600 y ya después más bajo ya veremos cómo va ahora vamos a mirar lo que es el bono inglés el guilt y el guilt pues sigue en este Inside Week Candle estamos haciendo una especie de banderín ¿no? y hemos anulado la semana bajista la semana pasada que era una semana bajista pues ahora la hemos anulado por completo y pues o la semana que viene vamos a seguir de esta forma ¿no? y si rompemos por encima de los 132 pues ya iremos hacia los 133 y podemos decir que estamos en un patrón de escalera al cista ¿no? así así si se rompe así pero cuidado porque aquí tenemos este gap y vemos que no hay mucha volatilidad las medias están buscando una convergencia que no está ocurriendo entonces pues cuidado aquí pero ir con precaución si se trae esto pues por encima de 100 digamos 133 ir a buscar los 133.50 incluso se puede tocar los 133 y 4 pounds ¿no? pero cuidado aquí pero bueno digamos que el sentimiento pues sigue al cista ahora vamos a mirar lo que es el índice del pounds el índice de la libra aquí lo tenemos y el pounds pues rebotó aquí vemos que se está nos está haciendo un patrón good morning un patrón buenos días que bueno una bajada una indecisión ahora mismo pues empieza a subir se está refortaleciendo y también si nos damos cuenta aquí vemos que hubo un gap entonces subió con un gap ya perforó superó la media móvil de cuatro semanas tocó la media móvil de ocho semanas la superó pero ha vuelto a cerrar justo por debajo pero seguimos en este inside week candel estamos ya todavía dentro de esta digamos de esta vela bajista todavía no la hemos neutralizado ni superado entonces que queremos ver aquí por encima de los 79 seguir hacia lo voy a poner aquí por encima de los 79 queremos ver este movimiento por encima de 79 si se sigue subiendo pues perfecto y también superar aquí esta directriz esta resistencia ya vemos que había un triángulo se ha roto por debajo aquí se formó aquí un piso no hemos ido más allá de este piso hemos rebotado con gap y ahora pues esperamos queremos ver aquí una continuidad de este movimiento alcista pero ya que estamos con cierre por encima de esta media móvil de 4 como vemos aquí no hemos conseguido tener un cierre aquí tenemos un cierre y ahora estamos en la media de 8 pues queremos ver también un cierre alcista la semana que viene por encima de esta media y ya ya tendremos ya más mucho más convicciones no para poder ir hacia este nivel primero los aquí digamos hacia este nivel así digamos que la primera meta es esta ahí entonces desde el 79 hacia el 81 60 y 5 ya por lo menos ya rellenar este gap esa es la meta ok ahora vamos a la zona euro el euro stocks 50 50 perdón donde está este euro a ver a ver a ver si es que este siempre me pone problemas lo vamos a poner así aquí EU50 euro stock 50 bueno pues seguimos aquí en este gran tramo lateral 1 2 3 no 1 2 3 4 5 veces hemos hecho aquí un múltiple top se rechazó otra vez estamos en un inside week candle la semana anterior hace dos semanas era una semana bajista esta semana pues está neutralizando este tramo bajista pues seguimos en un inside week no tenemos dirección seguimos de una forma lateral pues tenemos tener mucho más convicción si los compradores entran pues que entren con mucho más convicción si no pues va a seguir cayendo y estamos justo entre estas medias móviles ya hemos superado la de 21 semanas la de 8 semanas ahora un cierre por encima de la media de 4 semanas pero tenemos hay que tener mucha más convicción mucha más mucho más compradores no ir rumbo hacia la media móvil de 52 semanas y superarla o si no pues volveremos a caer entonces aquí movimiento pues los compradores están muy flojos hay mucho más fuerza del lado vendedor ya veis que han tomado realmente mucho el control ahora vamos a mirar el bono que es el bobol el bono europeo y ahora el bobol pues vemos que estamos en este banderín ya no hay hay una convergencia total entre las dos medias móviles de 4 y de 8 semanas no hay movimiento no hay dirección una semana al sista pero que anuló la semana pasada al sista estamos en un inside week candle entonces ahora mismo pues hay que tener una dirección o se supera y vamos a la alza o pues se rompe todo y se calle y iremos bajando rumbo hacia la media móvil de 21 semanas en los 132 euros entonces estamos esperando una digamos una dirección ahora vamos a mirar el índice del euro aquí lo tenemos el euro index y pues aquí pues veis que el euro tuvo una buena subida no había esta esta línea de tendencia bajista la hemos superado con mucha convicción hemos comprado el euro pero directamente a la semana siguiente pues devaluación del euro mucha gente vendió el euro y volvió a caer y esto es una señal de anulación entonces aquí que es lo que se espera pues podemos ver podemos seguir así hacia la baja si la semana que viene pues abrimos ya veis aquí que hay ampliar para que se vea mejor ya veis aquí que hay esta convergencia entre estas dos medias móviles veis que la media móvil hay una convergencia aquí un pequeño cruce la media móvil de cuatro está superando ha superado ligeramente la media móvil de ocho semanas ha pasado por encima pero si no hay este impulso digamos comprador que la gente siga comprando el euro para dar un giro a este sentimiento y tramo vendedor del euro que se empieza a recomprar el euro pues seguiremos bajando y ya vamos a seguir en este tramo lateral y en este gran flujo aquí bajista veis que aquí podemos decir que hubo un gran canal pero a mucho más digamos largo plazo pues veis que hay bajos más altos si tomo estos tres en esta línea de tendencia pues el euro puede seguir subiendo hacia los 90 euros aquí pues y ya se acabó ahora vamos a mirar rápidamente lo que es el nikai japonés pues no antes de hacer el nikai japonés pues ya como estamos en la zona euro pues vamos a mirar rápidamente índices europeos vamos a mirar el dax para ver un poco que hubo con el dax rápidamente comentarlo pues el dax estaba en un tramo alcista se neutralizó aquí y estamos ahora mismo pues en un inside week candle entonces podemos decir que estamos en un hemos vuelto aquí a tocar aquí esta antigua resistencia 1 2 aquí le hemos tocado y seguimos aquí de una forma lateral inside week candle entonces podemos subir en un tipo de escalera alcista así pum pasará aquí por encima y pum entonces vemos aquí que aquí hubo un gap este gap si podemos decir que se ha rellenado pero queremos seguir viendo el dax siguiendo alcista ya estamos por encima de la media móvil de 4 semanas vemos un poco de volumen alcista pues queremos ver continuidad rápidamente vamos a mirar el cac40 francés aquí f40 francia pues francia igual no tramo alcista neutralizado aquí por un flujo vendedor justo aquí en esta pequeña resistencia de los 4510 y pues ahora mismo bajó se anuló un poco esta bajada no una semana digamos alcista y el precio está entre la media móvil de 4 y de 8 semanas y de 21 semanas y la media móvil de 52 semanas actúa de resistencia entonces vamos a intentar superarla si no se supera pues y que los vendedores siguen al mando pues vamos a caer otra vez entonces ya no tenemos no tenemos dirección de momento pues es lo que estamos esperando no tener una dirección y que se suba que siga subiendo el cac40 ahora vamos a mirar el IBEX 35 rápidamente IBEX 35 pues en la misma configuración vemos un poco la perspectiva de una forma mucho más amplia este gran canal bajista aquí boom primer piso firme segunda vez decir que esta zona este soporte realmente es un soporte digamos muy muy firme y ahora pues estamos aquí hubo un tramo alcista se neutralizó aquí en resistencia del canal bajista no se rechazó se anuló esta bajada y ahora mismo estamos en un Inside Week Candle moviéndonos de una forma lateral ya estamos a ver voy a ampliar esto un pelín más boom aquí que es lo que vemos que ya estamos hay una convergencia total entre todas las medias móviles no las de la de 4 8 y 21 semanas y se está esperando que tengamos una dirección o hacia la alza por encima de los 8.720 puntos o seguir bajando por debajo de los 8.390 puntos ¿no? y si seguimos bajando pues se respetaría lo que es este tramo bajista y este canal entonces vamos a rebotar aquí boom y ir mucho más bajo o primeramente llegar aquí a este soporte como ya llegando aquí a este soporte o si no si hay un empujón de los compradores pues primero tenemos que tener un cierre con una vela verde una vela toro aquí por encima de esta resistencia y desde ahí pues seguir hacia la media móvil de 52 semanas está en los 9.070 puntos más o menos entonces nos espera aquí mucha volatilidad pero realmente como lo veis si decidimos comprar hay mucho riesgo aquí realmente sería posicionarse aquí por debajo empezar a vender por debajo de los 8.000 digamos 8.380 puntos vender bam si es comprar sería comprar por encima de los 8.760 puntos pero como he dicho primero hay que tener una confirmación una vela toro aquí en cierre con una vela verde aquí en esta zona y desde ahí sí que podemos comprar de momento para nosotros hay mucho riesgo y pues ahora sí que dejamos un poco a Japón y vamos al Nikai dejamos Europa y vamos a Japón perdona y aquí vemos también este tramo bajista igual que el IBEX piso una vez piso segunda vez soporte muy firme y aquí estamos en un Inside Week Candle movimiento lateral había aquí esta línea de tendencia la hemos superado lo hemos roto hacia la baja un cierre toro cierre vendedor por debajo de esta línea de tendencia hemos roto la media móvil de cuatro semanas ahora justo en la media móvil de veintiuna semanas si se sigue si se confirma pues seguiremos con esto seguiremos boom así en dirección hacia los 14.000 hacia los 15.000 puntos pues eso es pero primero aquí tenemos esto en 15.750 ya también vamos a marcar este nivel porque ya había aquí esto y ya está ya lo vemos ya estamos ahí y se rechazó veis que por dos veces tres veces se ha rechazado esta resistencia y pues si seguimos así pues iremos bajando ok en Nikai lo hemos visto ahora vamos a mirar el JGB que es el bono japonés bono de gobierno japonés y este pues aquí en este digamos así triángulo que se está formando pam y pam puedo decir que este sí que está así lo pongo así de esta forma a ver voy a darle un poco más de color así vemos lo que se está formando y no tenemos ninguna dirección seguimos en Inside Week Candle aquí velas de indecisión estamos por debajo de la media móvil de cuatro semanas y si conseguimos romper por encima de esta de esta vela pues ya iremos a buscar la media móvil de ocho semanas y de 21 semanas que como veis aquí están en convergencia entonces la meta ahora sería los 152 yen es lo que estamos buscando ahora mismo pero seguimos de una forma lateral veis claramente aquí pues este triángulo ascendente y si se rompe hacia la baja pues caída libre primero hacia la media móvil de 52 semanas en 150 yen y después los 148 pues ya está aquí ahora mismo pues vamos a mirar rápidamente el resto de los países vamos a mirar aquí Suiza vemos un poco lo que pasó en Italia buena última sesión buena semana para Italia S1000 Suizo en 8169 puntos última sesión 27 puntos a la alza y semana pues ha tomado tiene 3 puntos base hacia la alza está en un buen mes eso ya está ahora vamos a mirar Australia dirección Pacífico pues rápidamente también Nikkei y vemos el Shanghai Composites dos puntos mala semana última sesión buena y semana mala Shanghai 50 mala última sesión y mala semana rápidamente estamos buscando aquí Australia pues vemos aquí el Australia All pues mala semana la última la última último día el viernes malo semana mala y Nueva Zelanda pues aquí está Nueva Zelanda pues igual Nueva Zelanda última sesión mala lo veis aquí y semana malísima también bueno no tan malo casi un por ciento no 80 un 0,8 por ciento a la baja pues eso es todo ya para lo que son los índices y las bolsas mundiales ahora vamos a concentrarnos en lo que es el calendario económico de la semana del lunes 29 al viernes 2 de septiembre pues aquí veis que hoy domingo tenemos noticias si luego habrá noticias en Saudi Arabia en Arabia en Arabia Saudí Arabia Saudí el lunes que tenemos el lunes el lunes en España a las 10 hay el Business Confidence de agosto en Estados Unidos a las 2 y media pues tenemos los Core PCE Price Index año a año y mes a mes es lo que tenemos en Francia no gran cosa a las 4 y media otra vez en Estados Unidos tenemos pues el Dallas Fed Manufacturing Index de agosto el martes 30 que tenemos en Japón a la 1 y media de la madrugada tasa de desempleo de julio luego Australia algo no tan grande Holanda no tan grande España a las 9 tenemos tasa de inflación de año a año y de mes a mes y a las 9 en Suiza que tenemos tenemos el COF Leading Indicators de agosto luego que tenemos nada grande en Inglaterra a las 10 en nada grande a las 11 en la eurozona tenemos el Business Confidence de agosto a las 2 en Brasil a las 2 en Alemania tenemos la tasa de inflación año a año de agosto y luego a las 3 y a las 4 pues tenemos algunos datos en Estados Unidos pero no tan importantes luego el miércoles a la 1 de la noche de la madrugada ya tenemos en Inglaterra el GFK Consumer Confidence de agosto luego que tenemos durante el día algo de impacto a las 9 de la mañana en Alemania tenemos el Employment Change de agosto luego tenemos la tasa de desempleo de agosto a las 11 en la zona euro pues tenemos el Employment Rage de julio tasa de desempleo de julio luego que tenemos a las 2 en Brasil hay el PIB crecimiento del PIB año a año año a año y trimestre a trimestre del segundo trimestre a las 2 y cuarto en Estados Unidos tenemos el ADP Employment Change de agosto 2 y media en Canadá tenemos el crecimiento de PIB año a año del segundo trimestre y el crecimiento la tasa de crecimiento del PIB anualizado del segundo trimestre y luego en Estados Unidos a las 4 y media algunas cosas un speech del señor Fed un speech del señor Evans de la Fed americana y el jueves no gran cosa de gran impacto si a las 3 de la madrugada en China tenemos el NBS Manufacturing PMI de agosto a las 4 menos cuarto de la madrugada en China seguimos en China tenemos el Kaixin Manufacturing PMI de agosto luego que vamos a tener algunas noticias sobre por el mundo no de gran impacto en España a las 9 y cuarto tenemos el Markets Manufacturing PMI de agosto algunos datos en Alemania aquí veis en Europa en Gran Bretaña de Simedia en Sudáfrica en África del Sur aquí Sudáfrica y que tenemos a las 2 y media en Estados Unidos algunos datos y a las 4 tenemos el ISM Manufacturing PMI de agosto esto si que va a tener impacto y luego pues nada más luego el viernes 2 en Japón a las 7 de la mañana tenemos el Consumer Confidence de agosto a las 9 en España que tenemos Employment Change de agosto luego no gran cosa a las 2 y media en Canadá tenemos el balance de comercio de julio 2 y media en Estados Unidos tenemos el balance de comercio de julio a las 2 y media seguimos en Estados Unidos tenemos el NFP el famoso Non-Farm Payrolls de agosto y a las 2 y media seguimos en Estados Unidos tenemos la tasa de desempleo de agosto y ya está y el sábado 3 tendremos un speech a las 8 y media de la mañana del señor del señor Merch en el Banco Central Europeo pues ya está para el lo que es el calendario económico y ahora volvemos un poco a lo que son pues los mercados ¿no? ahora vamos a terminar vamos a la recta final del programa y nos vamos a focalizar en las materias primas primero el crudo el petróleo crudo pues ya como veis ya había hablado del hombro cabeza hombro hombro cabeza y ahora el segundo hombro y ya vemos que ahora mismo pues estamos aquí en esta zona crítica de lo que es esta resistencia ya vemos que una convergencia entre todas las medias móviles la media móvil de 52 semanas ya actúa de soporte aquí en los 42 dólares el barril y ahora mismo pues la media de 4 semanas y de 21 semanas si ya se están yendo hacia la alza una convergencia en estas dos entonces el precio si ya que va a seguir subiendo pero hemos tenido esta pequeña semana bajista ¿no? hay un paro ¿no? se ha parado un poco ese tramo alcista pero estamos en un interlude candle vemos que esta vela realmente el precio subió con mucha fuerza y estamos esperando que siga entonces esto solamente es un pequeño respiro con todo lo que pasó a nivel fundamental pues la semana pasada pues normalmente en esta nueva semana pues tendría que seguir vemos que ocurrió lo mismo aquí y ocurrió el mismo aquí es decir que está subiendo en escalera alcista así entonces subida lateral subida lateral subida aquí boom corrección volvió aquí a este nivel de resistencia pasada ¿no? y ahora rebotó aquí entonces puede subir en A en B en C y ir a buscar un D mucho más alto entonces ya no pasa nada si vemos aquí un movimiento lateral porque ya veis que es una zona muy crítica los 50 dólares el barrel va a seguir así y si realmente conseguimos estar por encima pues bien ya vemos que ya hemos superado nuestra línea de tendencia ahora queremos continuación y confirmación continuidad en este movimiento pues es esto así se forma lo que es el segundo hombro entonces tomará tiempo pero ya sabemos por dónde va y también aquí vigilar lo que son los fundamentales ¿no? pero el price action nos está indicando ya esto ahora seguimos con el LCO el crudo Brent y misma cosa ¿no? semana alcista con convicción con fuerza aquí hemos tocado lo que es esta resistencia hemos superado esta resistencia también aquí como veis aquí esta línea de tendencia bajista cierre por encima ahora ¿qué queremos? pues por encima de los 51 50 dólares el barrel siguiendo subiendo ¿no? vemos también el patrón escalera alcista pam pam corrección aquí vuelta hacia este nivel vemos que coincide con esta resistencia aquí y aquí este pequeño soporte ¿no? pues boom estamos en la misma región rebote aquí y ya vamos siguiendo entonces lo que está ocurriendo es normal el precio sigue un patrón normal entonces nosotros mirar solamente lo que son los fundamentales y ajustar nuestro riesgo pero la meta está mucho más alta el petróleo va a subir entonces mirarlo ahora podemos tener movimiento lateral porque sabemos que esta zona es crítica ya lo hemos visto aquí y se va a repetir aquí pero si se supera boom hacia la alza ok ahora vamos a mirar los metales preciosos estoy pensando en español estoy en una página americana aquí gold si también la semana que viene voy a incluir también los ETFs ¿no? los que no tienen mucho dinero para tradear directamente contratos de onzas Troy pues ahora los ETFs los voy a incluir también voy a prepararlo para la semana que viene ya le quería hacerlo por esta semana pero me he olvidado pero bueno no pasa nada aquí estamos pues veis aquí este triángulo ¿no? esta especie de banderín aquí alcista pues ya vemos que se estaba rechazando los precios más altos seguimos en 1320 y ahora aquí pues tenemos aquí este soporte si vamos por debajo directamente boom hacia la media móvil de 21 semanas que coincide con esta antigua resistencia en torno a los 1300 justo y ya vemos también que tenemos esta línea de tendencia alcista pues si rompemos por debajo podemos ir hacia los 1200 pero de momento la meta es esta si se rompe este soporte los 1300 dólares la onza Troy ok pues eso ya lo vemos y también vemos que estamos en este Inside Weekend pues ahora ya no ahora ya vemos que hay mucho más fuerza del lado pues vendedor ya estamos y miramos la plata rápidamente Silver SI Commodity Exchange y vemos también tramo bajista una semana entera un mes bajista boom ahora estamos en los 18.50 y vamos a buscar aquí esta antigua resistencia ahora soporte en la región de la media móvil de 21 semanas en los 18 y como ya habéis visto que ya había apuntado semanas atrás si aquí puede rebotar porque no tenemos que olvidar donde estamos estamos aquí en este tramo alcista vemos el patrón está subiendo lateral en patrón de escalera alcista sube se mantiene lateral rompe sube tres semanas pequeña corrección aquí como habéis visto así este hemos probado estas antiguas resistencias ahora soportes boom se mantuvo rebote aquí subida hacia este nivel perforación subida durante más de un mes llegamos a niveles muy altos boom movimiento lateral patrón good evening buenas noches boom hemos vuelto aquí ahora vamos a probar esta antigua resistencia entonces desde aquí podemos empezar a comprar pero ojo tenemos que tener buenas señales entonces aquí ya vemos que de momento puede seguir bajando y la meta es este 17.90 desde 17.90 vamos a esperar a ver señales si tenemos este mismo patrón como aquí patrones de anulación de sentimiento bajista pues ya sabemos que podemos empezar a comprar de nuevo como veis aquí hay una línea de tendencia esta y si rompemos por debajo también es una señal de que el precio puede caer mucho más bajo y que tenemos como resistencia y soporte muy importante pues esta zona una, dos y tres veces aquí también aquí también y esta entonces ojo ok y vamos a terminar con el bitcoin frente al dólar americano y el bitcoin pues ninguna dirección ya estamos en el soporte aquí de lo que es la media móvil de 21 semanas siempre estamos en Inside Week Candle realmente yo lo veo muy bajista estamos aquí justo justo por debajo de la media móvil de 4 semanas hay una convergencia entre la media móvil de 4 semanas y de 21 semanas pues si sigue así y que la media móvil de 21 semanas supera la media móvil de 4 semanas pues el precio seguirá bajando y volveremos a probar aquí esta antigua resistencia que ahora es soporte en los 450 y ya como había dicho y vuelvo a repetirlo que estamos en un patrón cup en Handel entonces una taza y aquí donde agarrar la taza entonces ya veis que lo que ocurrió aquí pues vamos a repetir ese patrón entonces bajada estabilización aquí tramo lateral subida en patrón escalera ascendente hemos llegado a este alto ahora vamos a bajar esta mecha nos indica también veis aquí que el precio puede seguir bajando como tuvimos aquí 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 subió y aquí vemos lo que ocurrió pues aquí la misma cosa esa es una indicación de que hay mucho más fuerza hacia la baja porque ya tocó esos precios entonces podemos volver aquí antigua resistencia ahora soporte y desde aquí rebotar y veis que corresponde con la media móvil de 52 semanas entonces con el bitcoin llegará a 450 tenemos que ver patrones que van a neutralizar este sentimiento bajista y desde ahí rebotar y ir subiendo entonces aquí lo voy a poner ya que cuando llegue aquí posible subida aquí lo voy a poner en otro color así sé que es una probabilidad entonces eso es todo vale y pues hablando de mis threads pues tenía una idea de thread con Christian Dior y con Louis Vuitton eran para compras y pues ya lo vamos a mirar aquí rápidamente mejor Louis Vuitton es MC creo yo a ver porque aquí no siempre respectan los nombres de los stickers si LVMH me ponen el nombre de la compañía pues aquí como veis yo tenía esta idea de trade porque como veis aquí estoy en este tramo alcista había este canal bajista como lo veis lo hemos roto confirmación aquí veis aquí ese piso que está tan firme fundamentales y todas esas cosas sí que eran buenas pero había que ver también lo que es la psicología Louis Vuitton puede seguir subiendo y veis que aquí lo que es el tramo bajista no era tan potente entonces solamente es una indecisión podemos subir bajar un pelín y volver a subir entonces yo estaba esperando esto porque aquí no hay realmente mucha fuerza pero si sigue bajando pues sería bajar rápidamente aquí por debajo de los 153 y ir a buscar los 150 entonces también puedo poner este trade rápidamente de 153 aquí realmente si está por debajo de este precio si veo que hay un gran tramo bajista pues de 153 un trade rápido de 3 puntos 153 a 150 eso puede ser pero realmente mi idea a mí no que es mi idea pero lo que me dicen los números de la compañía lo que me dicen la psicología de los operadores ¿no? gustó Louis Vuitton y Louis Vuitton puede volver a subir como os digo yo pues a principios de año pues puede haber mucho más movimientos en este trimestre que será del último trimestre de septiembre hacia diciembre pues el precio puede volver a subir por eso que yo estoy esperando aquí mantengo este trade y la orden ya está puesta de 160 a ir hacia 164 50 165 realmente aquí voy por 4 3, 4 puntos ¿no? entonces es la idea porque ya veo que todo veis que aquí todas las medias móviles nos están diciendo dando señal de que el precio va subiendo la media de 4 va subiendo convergencia aquí la media aquí veis de 8 va a superar la media de 52 y puede volver y como veis aquí que hay un gran gap puede haber mucha volatilidad y en esta volatilidad pues se puede ganar 2 o 3 puntos realmente muy fácilmente ¿no? si queremos poner otro indicador vamos a poner por ejemplo el stochastic que me gusta mucho aquí el stochastic y vamos a ver lo que nos dice el stochastic pues el stochastic veis aquí nos dice que estuvimos aquí en un tramo bajista realmente que empezó aquí porque ahí aquí se tocó lo que es lo que es realmente pues la cima ¿no? el máximo aquí bajo aquí hemos bajado aquí hemos bajado y ahora estamos aquí entonces aquí veis que hay esta digamos esta divergencia entre lo que estamos viendo aquí y lo que estamos viendo aquí pero aquí hemos superado digamos este nivel entonces el precio puede venir volver un pelín aquí abajo como lo habéis visto aquí boom boom y seguir subiendo ¿no? entonces puede ser entonces cuidadín entonces ya yo de una forma muy conservadora me pongo a esperar los 160 pero si el precio me ve que me está dando otra oportunidad un pelín mucho más abajo y que puedo ajustar mi riesgo digamos que puedo empezar a comprar en torno a los 150 pues también es una posibilidad que tengo que ver pero si realmente me da una señal de que el precio va a ir mucho más bajo si no me da señales ni confirmación de que el precio va a ir mucho más abajo pues no voy porque aquí yo estoy mirando qué es lo que estoy mirando aquí veo que la media y la fuerza el volumen no se acerca y son velas de indecisión entonces es un marca una pausa ¿no? pero la fuerza aquí está hacia arriba ¿por qué? porque ya ha rechazado firmemente lo vemos aquí en las velas se rechazó firmemente lo que es este piso aquí una vez dos veces tres veces y corresponde también a este tramo aquí lateral entonces hay que verlo también entonces con cuidado pero yo ajusto mi riesgo y realmente hay potencial para ir hacia arriba y mi riesgo pues como veis ya está ajustadísimo ¿no? como lo veis aquí entonces yo eso es la idea de trade que tenía tenía la misma con Christian Dior y las otras empresas pues ya no pongo muchos trades porque ya hemos visto cómo están los mercados y ahora mismo pues es un tiempo en el que yo estoy escogiendo posibilidades ¿no? donde puedo ganar tres o cuatro puntos así ya no ya no estamos en el momento en un momento en el cual voy a poner digamos muchas operaciones ¿no? ahora me limito a mirar cuatro o cinco compañías tres o cuatro compañías tres compañías y dos ETFs y ya es suficiente ¿no? no es un momento en el que hay que ir realmente con mucha fuerza espero septiembre y tener mucho más confirmación de direcciones ¿no? ahora estamos en un mercado que tiene muchas indecisiones ya hemos visto a niveles de lo que son los índices movimientos laterales con Inside Week Scandal direcciones no que no están concretas y mucho riesgo ¿no? entonces yo prefiero tomar pequeñas posiciones dos o tres semanas un mes como máximo y ya está seguro de poder ganar y siempre ajustando mi riesgo ¿no? prefiero quedarme en cash preservar mi capital que de ponerlo en riesgo en posiciones donde no tengo ninguna confirmación ¿no? donde no hay una probabilidad que sea mucho más concreta por lo menos que esté segura un 80% de las probabilidades de éxito ¿no? digamos de una operación de una negociación por eso que mejor quedarse atrás y sentarse tranquilísimo ¿no? pues eso es todo ¿no? para hoy gracias por haber aguantado hasta el final y sé que hemos visto muchas cosas pero bueno estoy dando buena información sé que estoy dando valor información buena inteligente y con todo lo que hay perspectivas de mercado y todas esas cosas entonces muchas gracias y para todos aquellos que estarán interesados pues aquí hay la página temporal donde podéis ver un poco quién soy la presentación de mis servicios de consulting para aquellos que se interesen realmente a lo que es la bolsa el mundo de las inversiones pues hay un poco lo que propongo como servicios ¿no? en esta consulta privada y personalizada ¿no? es decir que cuando venís hacia mí pues ya podéis yo os enseño realmente de una forma privada entonces y personalizada ¿no? entonces hay un poco todas las cosas que vamos a cubrir vamos a ver y hay las tarifas cómo contactarme y todas esas cosas pero bueno hay que contactar conmigo directamente por mail o por llamadas estaría encantado de daros información y ya está ya nos vemos la semana que viene y entre semana pues siempre estoy digamos aquí veis un poco la información del canal YouTube hay que mirar el canal YouTube porque entre semana siempre estoy publicando vídeos con aquí como veis ¿no? hablando de compañías en las cuales podéis con las cuales podéis negociar doy esos informes como estoy dando ahora mismo ideas de compañías en concreto y mucho más material educacional informativo probabilidades perspectivas de mercado completamente gratuita y de muy buen valor ya como veis dura en un mínimo los análisis son una hora y media y vídeos rápidos sin tantos gráficos y vídeos con mucho más gráficos entonces hay de todo ya veis un poco donde poder encontrarme donde ver mucho más acerca de mí y aquí la página temporal donde hay una explicación de los servicios y lo que es las consultas privadas os invito a que miráis el vídeo de presentación y a contactar conmigo y ya nos vemos la semana que viene muchas gracias que tengáis una buena semana un buen trading gestionar el riesgo primera cosa preservar el capital y pues a ganar pips y puntos y euros ok muchas gracias nos vemos la semana que viene chao chau